Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os prometí hacer la misión especial de Broly, la nueva misión que hemos traído a la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 de PC La del otro día, pues bien, hoy como llegamos al número de likes que prometí, pues bueno, pues modificar esta misión Esta misión ya está en español y la voy a dejar para todos aquellos en un futuro Si desbloqueamos esta misión con 3500 likes en este vídeo para que la descarguéis en PC y podáis jugarla Nueva misión de Broly en la cual sale la fusión y hoy vamos a jugar realmente de una forma muy épica Así que recomiendo que dejes tu like para más contenido así de Dragon Ball, para nuevo contenido de Dragon Ball que podáis disfrutar Y tengo varias cosas que deciros porque estoy sorteando un DLC 8 gratuito en Dragon Ball Xenoverse 2 Pero antes de nada, dejadme comentaros una cosa Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, antes de nada vamos a jugar una nueva misión La de Broly Full Power, una nueva misión que no aparece en ningún DLC Que es nueva y la he traducido en título y textos para que la entendamos, ¿vale? La traducción está a un 15% pero la misión la subimos al canal hace poquito y la perdimos Ahora vamos a intentar completarla entera y para ello me he traído mi transformación Que supuestamente se dice que va a salir en el DLC 9, Super Saiyan God, Super Saiyan Dios Rojo La vamos a tener aquí para todos ustedes y vamos a disfrutar de esta grandísima misión Me he traído también misiones, objetos de combate para poder, pues bueno, pues alimentarme de objetos y demás Y antes me gustaría comentaros una cosita Y es que estoy regalando el DLC 8 en un sorteo Todo lo que tienes que hacer es darle al link de abajo en el cual pones sorteo DLC 8 gratis de Dragon Ball Xenoverse 2 Y te puedes llevar un DLC 8 gratuito Solo tienes que seguirme en Twitter y en Twitch que lo tenéis en la descripción Y también, ojo cuidado, voy a dejar el canal de Twitch de mi novia Mi novia se ha hecho streamer, Lauri con 3 islatinas 9 en Twitch Y la verdad es que, pues bueno, pues quiere probar el mundo de los streamings Jugando al Kingdom Hearts y demás Así que os voy a dejar también en la descripción su canal de Twitch Para que, pues la sigáis y a ver si llega a los 100 seguidores o lo que sea Y bueno chicos, vamos a una misión Porque estoy súper impaciente y quiero enseñaros esta nueva misión Bien, nos vamos a misiones y lo único que tenemos que hacer es irnos a la última Aquí la tenemos, la batalla de Broly full power Es la hora de la fusión Condiciones de victoria, mantenga a Broly fuera hasta que Goku y Vegeta se fusionen Pone, pero no cabe en el texto Condiciones, equipo y se agota el tiempo Y después aquí tenemos, pues bueno, pues la trama Goku y Vegeta han ido a Piccolo para aprender la técnica de fusión Ayuda a Freezer y no permitas que Broly destruya el planeta Peluca de Broly SSL, podemos ganar Uy que frío que hace, no es la hora de gandulear No puedes morir, castigador divino Y rugido gigantesco Esto es lo que podemos ganar en esta misión ¿Qué os parece si vamos a hacerla? Y si vamos a intentar ganar en la misión Es algo muy complicado Pero yo creo que se puede hacer Vamos a ir con el traje de Goku No podemos llevar a ningún compañero más Porque, aunque los selecciones están bloqueados Y ahora mismo Estoy muy nervioso Porque creo que, no sé si vamos a poder completar esta misión Si no la completamos, volveremos La batalla de Broly Full power Le voy a hacer una captura Mantenga a Broly fuera hasta que Goku y Vegeta se fusionen PS del equipo, agotados Se agota el tiempo Este Broly está muy loco Para empezar ha gastado toda la resistencia Vale, esto es lo que no está Esto es lo que no está traducido ¿Vale? ¿Lo traduciremos? Puede ser Vale Me trajetea a mi, ¿no? Fuera Lo ha parado Lo ha parado Le está dando a Vegeta y a Goku, ¿eh? Uf Que este Broly Este Broly vaya a tera, ¿eh? Le he pillado, le he pillado No Fuera Vale Goku se va Vegeta también Hostia, si me da Si me da, me revienta Vale, viene Freezer Vale Te pillé Vale Vamos a intentar recargar el ki Vale, vale Vale Tengo las pociones ¿Qué quieres, Freezer? No Vale Cuidaos, ¿eh? Vale Vale Si os gusta esta misión y llegamos a los 3500 likes La colgaré y además la traduciré entera para que podáis jugarla, ¿eh? Que queréis comprar el Dragon Ball a través de San Gaming Pues lo tenéis en la descripción Fuera 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 Lo reviento, ¿eh? No Me ha dado No, 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 no Uf Freezer de la que me ha liberado Ojo, porque esto es brutal Esto es realmente increíble Fusion Gojira Super Saiyan Gojira Vale, perfecto Vale, volvemos a la misión, chicos Volvemos a la misión Vale, yo creo que ahora Ahora tengo esperanzas, ¿eh? Super Saiyan Hostia, que estoy amado Vale Vale Me curo Fuera Super Saiyan 2 Uf Vale, viene Gogeta No puede perder, ¿eh? Vale Fuera Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Le he dado Fuera Fuera Vale Chicos, vamos allá Transformación, ¿eh? Super Saiyan Super Saiyan No le he dado con el puño, super dragón Lo estamos reventando, ¿eh? Fuera Le pillo Le he pillado, le he pillado, le he pillado, le he pillado, le he pillado Viene fuerte a por mí, ¿eh? Uy, se te llegó a dar Toma Lo reventamos No, 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 no No puede ser que me haya vuelto a ganar No puede ser que me haya vuelto a ganar Esta misión realmente es imposible Es realmente imposible De un rugido me elimina Me elimina de un rugido No puede ser No puede ser Es imposible Es imposible que me elimine de un rugido Es imposible, de verdad ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale, Saiyans Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar reunir 3.500 likes Y si reunimos 3.500 likes Traigo la misión otra vez Traducida Intento traducirla con los diálogos E intentamos reventar A Broly Con la transformación Como debe de ser Reventamos a Broly Reventamos a Broly Saiyans No me falléis Los Saiyans unidos jamás serán vencidos Os necesito ahora más que nunca Muchas gracias por estar aquí Por volver a ver esta misión Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Con más Dragon Ball Shinovers 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!